La ciberseguridad es importante por el simple hecho de que permite ayudar a la protección de datos. Muchos alojados en sistemas internos ante las diferentes amenazas, con ello se evita el acceso a la información a cualquier usuario que navegue por la red. Todas las personas tenemos que estar preparados ante los posibles ciberataques porque estamos reguardando nuestra información y nuestra identidad. Algunas empresas podrían quedar incluso fuera del negocio si un ransomware secuestra su base de datos, si un ransomware secuestra la información y para una empresa estar 15 días fuera del negocio representa pérdidas millonarias. ¿Qué pasa con estos ciberataques? Algunas personas podrían incluso pagar esas grandes sumas de dinero que exigen estas organizaciones de cibercriminales, pero no hay una garantía de que te van a regresar tu base de datos o tu información. Desde IT Corporation y como representantes de Hilton Network en Nicaragua, ofrecemos soluciones que van desde la protección de perímetro, prevención de brechas, centro de datos y soluciones en la nube. Nuestros equipos utilizan tecnologías de punta. Nos referimos a la inteligencia artificial y al learning machine. Somos pioneros en este tipo de tecnologías. Somos de los primeros en utilizarla y que garantizan que aunque tu firma, es decir, la base de datos que identifica los virus, los ransomware o los malware que te pueden atacar, al detectar un comportamiento distinto en los usuarios, empiezan a remediar. Nuestros equipos especializados, tenemos firewall de nueva generación Hilton, tenemos equipos para prevención de intrusiones Hilton. Aunque existe una ley, es importante prevenirla. Se considera una ley especial porque la forma de cometer el acto delictivo es diferente de lo que se maneja comúnmente. Se utilizan medios digitales, medios de tecnología e información para secuestrar la información, las credenciales de los usuarios, tanto personas naturales como personas jurídicas, empresas, sociedades, ONGs, todo tipo de usuarios de este tipo de las tecnologías. Una vez identificado esto, se puede proceder, según la tipificación de esta nueva ley, a interponer una denuncia con las autoridades correspondientes.